No he podido hablar con ella, me mandan mensajitos, le mando mensajitos, lo cual me da mucho gusto. Ustedes que se reunían tanto, que se hablaban. Hermosazo, son temas que prefiero. Hay una amiga que le contesta el WhatsApp y sus amigas, amigas, por supuesto que saben dónde están. Ya existen varias advertencias para las amigas y comadres de Inés Gómez Montt, que si ellas no dicen en dónde está Inés, ellas también podrían ser señaladas por encubrirla. Cuando parece que Inés Gómez Montt ya estaría a nada de librarse de todos sus contratiempos legales, las cosas nuevamente se complican. Según las autoridades, si sus amigas las siguen protegiendo y cubriendo, ellos abrirán una carpeta de investigación en contra de ellas y aseguran que esto se irá hasta las últimas consecuencias. Se dice que las autoridades detectaron que muchísimas amigas siguen teniendo actualmente comunicación con Inés Gómez Montt. Entre ellas sacaron nombres como el de Galilea Montijo, Viviana Martínez, Yadira Carrillo, Freta Rojas y aunque usted no lo crea, la hija de Ricardo Salinas Pliego, Ninfa Salinas Sada. Y es que se dice que incluso una de estas mujeres platica con Inés Gómez Montt todos y cada uno de los días y que Inés le comenta que ya todo está muy tranquilo y que está a nada de que ella pueda salir a la luz pública una vez más. Obviamente, esta persona al parecer sabe en dónde se encuentra Inés Gómez Montt, una ubicación la cual se le está ocultando a las autoridades. Sin embargo, se dice que las autoridades ya saben la ubicación posible de Inés Gómez Montt, ya que aseguran puede estar en Chiapas, Miami o Puebla. Varios medios de comunicación dieron a conocer que la Interpol interceptó varios mensajes en los cuales Inés le contestó a una de estas mujeres que estaba muy bien, que ya faltaba poco para que el gobierno se arreglara con ella y darles a conocer información muy delicada. En este sentido, se dice que probablemente las autoridades ya saben en dónde está Inés Gómez Montt exactamente, que solo están esperando a que ella se entregue o a que empiecen una investigación en contra de las amigas, ya que también a ellas les podría ir muy mal por andar cubriendo a su querida amiga Inés Gómez Montt. El Código Penal dice que cuando una persona cubre a otra u oculta a un responsable de un delito, prácticamente estarían siendo cómplices de este, por lo que las autoridades podrían irse en contra de estas personas de igual manera. Medios de comunicación dieron a conocer que, obviamente, las amigas y conocidas de Inés Gómez Montt no debían de tener más comunicación con la también presentadora, en el momento en el que se dio a conocer su búsqueda nacional e internacional. Pero se dice que probablemente estas mujeres obtuvieron parte de los 3 mil millones de pesos que le quitaron al gobierno, por lo que ellas todavía tendrían comunicación con Gómez Montt. Medios de comunicación afirman que estas chicas ya están siendo investigadas y que incluso muy pronto las podrán interrogar y tener órdenes para llevarlas a las instalaciones de las autoridades por no revelar el paradero de su querida amiga y comadre Inés Gómez Montt. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.